Esta Techi que es cumbiera también, como que no le agarran tan, no le toman tan en serio a los ritmos tropicales. Yo soy cumbiero, yo canto cumbia y respeto muchísimo mi estilo musical. Pero siempre que se canta una cumbia, o va directo al teléfono o va directo a sentencia, siempre. Como que no lo valoran como lo tienen que valorar y realmente es algo muy difícil de cantar. Vos tenés que bailar, tenés que cantar, tenés que animar, te quedás sin aire, pero tenés que estar ahí en el escenario. Y no se valora lastimosamente la cumbia. Me encantaría que Techi también de repente diga algo, porque creo que todos los participantes que están acá van a coincidir conmigo, que cada vez que una persona cantó cumbia fue directo a sentencia o fue directo al teléfono.